Hola, soy Gina Vidal y esto es Emprendepedia y hoy hablaremos de la importancia del proceso de captación de talento, Hire Slow, Fire Fast. Hay una frase que dicen los americanos que uso mucho, que dice Hire Slow, Fire Fast. Sería algo así como, contrata despacio y despide deprisa. El 22% de los trabajadores abandonan su nuevo empleo en los primeros 45 días, ¿lo sabías? Con todo el gasto de tiempo y el gasto de recursos que esto conlleva. Por no hablar del elevado coste de tener que despedir a alguien que no funciona cuando ya lo has formado, ha entrado, se ha integrado en el equipo, esto también es un coste brutal. Todo esto se puede evitar poniendo mucho foco y mucho énfasis en crear un buen proceso de contratación. Venga, os doy algunos tips. Contratar a gente nueva e introducirla en el equipo es una gran decisión, así que revisa lo siguiente. Primero, vamos a planificar las necesidades y los perfiles que necesitamos contratar con antelación. Esto siempre nos cuesta, pero por favor, planning. Definimos las posiciones que necesitamos cubrir, cuántas personas añadiría al equipo en un año, por ejemplo, y nos basamos en el planning en crecimiento de la empresa, el presupuesto que tenemos, las prioridades, previsión de bajas, carga de trabajo que tendremos. Una vez tenemos el planning, hacemos la definición de las posiciones y no empezamos por los títulos, sino que empezamos por las tareas que tiene que hacer cada perfil. El título será el último que fijemos. A partir de las tareas, sacaremos las habilidades que la persona necesita tener para llevarlas a cabo. Habilidades tipo las hard skills, las que son más técnicas, o las soft skills, más enfocadas a personalidad. Y las priorizamos, las que son súper obligatorias que esta persona tenga o las que son algo deseado, un nice to have. A partir de las tareas, también podemos sacar la experiencia que necesitamos que tenga esta persona. Una vez tenemos esto, lo que haremos es alinearnos todo el equipo que tenga que trabajar con esta persona. Necesitamos que este perfil lo apruebe o lo valide todas las personas que tienen que trabajar con él. Después lo que haremos es redactar la job description que sea un poco sexy. Lo que pondremos es, definiremos el rol, definiremos cómo es nuestra cultura, por qué somos más atractivos que la competencia, y decidiremos en qué herramientas, en qué canales tenemos que anunciar esta posición. Dependiendo del tipo de rol que estemos buscando, del perfil, pues será mejor un canal u otro. Ahora pasamos a diseñar el proceso de reclutamiento según el perfil que buscamos. Esto incluirá pensar según el rol, quién tiene dentro del equipo que entrevistarlo, qué filtros tiene que pasar, quiénes serán los primeros, quiénes irán después, las pruebas, cuestionarios, ejercicios que le queremos hacer. Cuidaremos la experiencia del candidato en todo momento. Asegúrate de que sea un proceso que respete la diversidad y que fomente la inclusión. Pasamos al proceso de selección y sus tres partes. Nos han llegado ya los currículums y hacemos una primera precalificación. Tenemos que ver de qué manera lo podemos hacer escalable. Después miramos un primer filtrado, miramos las skills. Según hemos definido antes, cuáles son las obligatorias, las líneas rojas y cuáles son las que podría pasar. Una vez pasamos al tema de las entrevistas, hacemos todos los filtros y las entrevistas, y al elegido, al finalista, le hacemos una oferta. Tener en cuenta también de que, por favor, a los que no elegimos merecen también una notificación. Debemos mandarles un correo, debemos explicarles que no han sido elegidos y si puede ser el porqué. Y llegamos al punto de que hemos mandado la oferta y el candidato acepta la oferta. ¿Qué hacemos ahora? Preparar un buen proceso de onboarding. Recordad, es como una primera cita, la primera impresión es la que cuenta. El proceso de onboarding es el plan de acciones diseñado por la empresa para que los nuevos trabajadores se adapten eficientemente a su puesto de trabajo y a sus funciones lo más rápido posible. Pretendemos que se sienta como en casa, que empecemos a fomentar el sentimiento de pertenencia en el equipo. Y por último, medir la eficiencia del proceso. Tenemos que definir indicadores y métricas, cuáles son las más relevantes, para medir la calidad, no solo del reclutamiento y la selección en general, sino el esfuerzo que le hemos dedicado a cada uno de los miembros que han estado involucrados en el proceso. Es muy importante para poder monitorizar los costes, tanto en tiempo como en dinero, en recursos que nos ha costado este proceso de selección. En el próximo capítulo hablaremos del arte de dar feedback. ¡Gracias!